www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, el Código de Participación Ciudadana de la Democracia no taxativamente obliga a renunciar. Ahí dice podrá, entonces nosotros nos acogeremos a lo que legalmente permite. Yo no voy a parar, hay tantas cosas que se están haciendo, yo confío en toda la administración como tal, pero voy a seguir trabajando en mis horas de labor como es, honradamente, sanamente, y en las horas que fuera de los horarios convenientes tengo que hacer mis actividades. Pero yo creo que la mayor, más que campaña, es trabajar, como usted ha visto, trabajar por los niños, trabajar por las horas que están planteadas, que hay que mejorar, siempre hay que mejorar, pero creemos que eso va a ser la mejor carta de presentación, nuestro humilde trabajo que hemos podido hacer, y si la gente cree conveniente, pues aquí estamos, sino también no tenemos por qué destruirnos, ni atacar, ni odiarnos la gente, y con la humildad, y el respeto, y la responsabilidad, podrá elegir a sus servidores. Simplemente, si puedo servirles unos días más, buena hora. Si no, felicidades, creo que hemos dejado un pequeño aporte al bienestar del Cantón Girón. Es decir, no solicitará licencia. No, vamos a acogernos a lo que el Código de la Democracia plantea, hay un artículo que dice podrá, en ese sentido vamos a acogernos a él. ¿El partido tiene que hacer primarias también ustedes? Tiene que hacerse, hay una actividad que se está realizando, buscando a las personas que van a apoyar. Yo estoy muy feliz con los compañeros concejales que hemos vivido, créanme que ha sido una experiencia muy humana, muy fraterna. El equipo que aunque ustedes ingresaron de concejales, el doctor Coronel, el señor Javier Panamá, a la señora María Javier, y van, ellas van también a lo mejor a postularse para la reelección. Nadie ha estado aferrado a los puestos. Créanme que ha habido una, eso no, una serenidad, tranquilidad, en la que nadie estamos aferrados a los puestos, de que si no salimos vamos a morirnos. No, estamos revisando, analizando, viendo lo mejor para Girón, no para nosotros como personas, sino viendo lo mejor para Girón, para la niñez, para los adultos, el tema productivo. Girón.